Vamos, 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 toco, 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 eso es, y sigo tocando por la izquierda, tenemos un chico en la cabeza, tenemos un chico en la cabeza, tenemos un cuerpo infeliz, entonces vamos a decir, chata, toco, 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 toco. Y atrás, vamos, y por la última derecha una defensa para atrás, vamos, somos un chico en la cabeza, vamos, vamos, vamos.